Todos tenemos obstáculos cuando llegamos a este país y eso es lo que nos da la resiliencia y la personalidad y el poder dentro de nosotros como latinos. Se nos está dando la oportunidad de ser realmente nosotros, de mantener nuestra cultura, entonces no hay reglas. Y qué bonito verlo no solamente en las paredes y en los cámbuses, pero en otras formas también. Gracias por ver el video.